La historia de la apodada loca Azuley es una de las más tristes del estado potosino, pues habla de una joven bella de familia adinerada, llamada Claudia Azuley. Ella vivía en el barrio de San Miguelito, en la capital potosina, y era conocida por ser alegre y amable con toda la gente. Un día conoció a Rodolfo, un caballero que ganaría su corazón, y quien después, de un largo noviazgo, le propuso matrimonio con un hermoso anillo de oro blanco. Claudia estaba muy entusiasmada con su boda, mas nunca esperó que ese día se convertiría en el peor de su vida, pues su amado jamás llegó al altar del templo de San Miguelito, donde se casaría por la iglesia. A partir de ese momento, Azuley iba a diario al jardín del templo, segura de que Rodolfo aparecería. Llegó al punto de perder la razón, vestirse de novia y perseguir a los hombres que por ahí pasaban, pues los confundía con su prometido, o en ocasiones cambiaba sola del brazo de un imaginario Rodolfo. Debido a esto, la gente empezó a llamarla a la loca Azuley, la joven pasó a mejor vida, sin recobrar la razón, y se dice, su anillo de compromiso actualmente lo tiene puesto en la mano izquierda, la Virgen de la Soledad, quien está en la iglesia de San Miguelito. Hay quienes dicen que algunas noches la loca Azuley vaga por los jardines, vestida de novia, esperando aún su gran amor. ¿Y tu mamá también cuenta historias?